Ya estamos grabando, si ya estamos grabando, ok Esta es la respuesta de video al hombre cuyo usuario no recuerdo Que quiere hacer eléctricos y nada más no le salen Y le quería mostrar una técnica para más o menos entender el ritmo Entender el ritmo en el que deben de salir Y vamos a hacer dos cosas, bueno realmente tres cosas Y vamos a juntar las últimas dos para ya llegar a un timing sensato del eléctrico Voy a escoger a Reina nada más porque sí Todos los eléctricos son lo mismo, o sea realmente a mi me da lo mismo Ahorita no importa, no voy a hacer combos De hecho en general nada más quiero escoger un stage que más o menos me agrade Agarremos esto El stage aquí no importa, no vamos a hacer combos No le vamos a pagar al otro personaje Lo primero que voy a hacer es voy a setear al personaje al que siempre esté bloqueando Ofensa Bloquea todo Ok, está bloqueando todo, perfecto Ya tengo el ritmo arraigado Que bueno Este Y ya voy a empezar por mostrarte como le hice yo Para entender el ritmo Y toma tiempo Para entenderlo correctamente Y toma más tiempo Aplicarlo de manera práctica En este En un match Pero una vez que lo tienes Ya como que se queda un poco Y este Y es difícil Regarla Ahí la regue No, pero No he calentado Entonces Supongo que se puede Que se me puede disculpar un poco Pero bueno Empecemos Va el primer ejercicio que deberías de hacer Y ahorita voy a quitar cosas Porque no nos interesa el frame data, ¿no? Para nada Entonces este No, esto si nos interesa Ok Player frame Hive Ajá Hive Ok, perfecto Perfecto Realmente Lo que quiero Es que solamente se vean mis inputs, ¿no? Se ven mis inputs en la izquierda ¿Qué botones estoy usando específicamente? Y Vamos a empezar con lo primero Lo primero Que tienes que hacer Es hacer el stance Desde donde sale El eléctrico Los Mishimas Realmente No es que el eléctrico Sea un movimiento Sino que hay un stance específico De donde sale El movimiento De ahí sale su hell sweep De ahí sale su eléctrico De ahí sale El omen Lo que se te ocurra Que puedan tener, ¿no? Y realmente Para entrar al stance Solamente tienes que apretar Hacia adelante Y luego El círculo Y esto te tiene que salir limpio Tienes que ver hacia adelante Un neutro De nuevo Esto es lo que tienes que ver Adelante Neutro Abajo Diagonal Derecho Esto lo tienes que ver Súper claro Tal vez te puedes brincar La parte de este Del final de Adelante Dependiendo de que quieras hacer Yo recomiendo Que lo practiques Con todo y el adelante Porque eso viene Es útil para cuando Practiques ya el wave dash Que si requiere Que acabes en adelante Entonces deberías de tener Ya tu memoria muscular En acabar en adelante Y luego vamos a empezar Con los eléctricos Así que recuerda Primero Limpia Primero hay que limpiar Este input Siempre te tiene que salir Esto Siempre Siempre Ve que te salga siempre El wave dash Todos los missimers Van a tener el mismo rollo Checa lo de los dos lados Espero que sea obvio esto Y luego voy a hacer La parte del eléctrico Y te voy a explicar Cómo entender ese ritmo Ahí lo hice mal ¿No? Uno de los wave dashes Pero como sea Este Busca que estén limpios Que al menos llegues Adelante Abajo Diagonal Esto tiene que salir así De perdida Porque es la parte importante Del eléctrico Y ahora ya te voy a explicar El eléctrico Y cómo yo lo pienso Incluso cuando caliento Si veo que no me están saliendo Sé cómo ajustar Mi ritmo Para saber Cómo estar ahorita Que ya lo hice un par de veces Ves que lo puedo entender Y es porque Entendí Por qué lo estaba haciendo mal Y que estaba Que no estaba ocurriendo Dependiendo de tu missim Específico Checa qué pasa Si haces down 2 O sea Abajo Triángulo Abajo Y Dependiendo de qué control uses Ve qué está pasando aquí Aquí en el caso de Reina Hace un codazo hacia abajo Eso es lo que me está saliendo Cuando hago bajo 2 Eso es lo que va a ocurrir Si hago un eléctrico Con el 2 Muy antes Voy a hacer Esto a propósito Espera Hice el 2 Muy antes No llegué Si lo haces Muy tarde No va a salir eléctrico Va a salir así El gancho El gancho sin eléctrico Ahora Lo que tienes que hacer Para entender Cuando entra el eléctrico De manera más intuitiva Más allá de decir Tiene que entrar el mismo botón Es hacer a propósito Hacerlo tarde a propósito Hazlo tarde Hazlo temprano A propósito Y empieza A juntar esos ritmos O sea Haz que salga este movimiento Y haz que salga el eléctrico Tardío a propósito Y empieza A hacer que salgan más juntos Y ve juntando El tarde Con el temprano Tarde Temprano Y ve juntando eso Y de repente Boom Y este No es gran misterio Que así le vas a entender Y de hecho Yo Yo en mi cabeza Ya para cuando Quiero hacer el ritmo Yo lo entiendo como Que hago Adelante Neutro Abajo Luego aprieto el puño Y luego hago la diagonal Claramente no es lo que está pasando Pero mi cerebro Lo entiende así Y así yo sé Que me va a salir eléctrico Como 9 de cada 10 veces Obviamente Practica esto En los dos lados Porque Vas a estar usando Distintos dedos Y en el caso de los sticks Distintos movimientos De muñeca ¿No? Es bien importante Que hagas eso Y realmente Esa es como La clave De los eléctricos ¿Qué? ¿Estamos lavándolos? No, no, no Estoy haciendo una video respuesta De alguien que preguntó Cómo hacer eléctricos Y creo que sí Estoy calificado Para al menos Responder de cómo Hacerlo Del lado de ejecución Y sí Cuesta trabajo Esto es algo Que va a requerir Práctica Para ser consistente Y hacerlo de manera Correcta en un match Pero pues Ya Eso es Todo lo que te puedo decir Fuera de lo que te acabo De contar Todo esto es práctica ¿No? Es este Es entender el ritmo Si te está saliendo Muy tarde Como esto Trata de De hacer que te salga A propósito El codazo O lo que sea Que haga tu Mishima Y ve juntando Y ve juntando Los dos ritmos Lo requisito Es no tener trabajo Ni novia Estoy tratando De hacerlo A distintos ritmos A propósito Ándale Hasta que Los junto Y ya lo tengo Así en mi cerebro ¿No? Y así lo mantengo Y después de un reto Se te queda Bastante automático Y esto lo tienes Que hacer como que Diario ¿No? O sea Si quieres ser Un Mishima Este Dedicado Entre Entre varias cosas La verdad es que Si tienes que practicar esto Porque esto es Una parte clave Del plan de los Mishimas Esto todavía no me sale Nunca Yo nunca he sido Un Mishima player Entonces A ver Te iba a decir Para que te salgan Cosas más avanzadas ¿No? Estoy tratando De hacerlo lento Ay Dios Tengo que realmente Concentrarme Para que me salga eso ¿No? Pero De nuevo O sea Los Mishimas Son una Son un arquetipo Que va a requerir Que practiques Varias cosas A ver Pero bueno Ya es todo lo que Tengo que decir Voy a acabar el video Aquí porque Solo quería hablar Del eléctrico No quería hablar De Wavedashes Ni técnicas especiales De así como Eléctricos perfectos Y cosas así Porque yo No sé hacer eso Yo solo te quiero Explicar como hacer Un eléctrico básico De manera consistente Para que le entiendas Al ritmo Estoy juntando Los dos ritmos Hasta que de repente Lo tengo Y Te doy una última Recomendación Este Practica lento Es más beneficioso Para ti Hacerlo lento Y correcto En lugar de rápido E incorrecto Es muy difícil Quitar memoria muscular Muy muy difícil Y si aprendes La memoria muscular Incorrecta Vas a sufrir mucho Tratar de Desprogramar tu cuerpo En ritmos Incorrectos Entonces en general Trata de practicar Todo siempre Lento Y luego ya está Bueno Ya Hasta luego Espero que te ayude Gracias por ver el video Gracias por ver el video